Es que por las curas nos han dicho, han recibido los DNI y después nos han dicho ha salido el vigilante, tú, tú, tú pasa y ustedes no, ya no van, ustedes no van a trabajar nos han dejado pasar, nos han dicho, ¿sabes qué? ustedes no van a trabajar y nos han cerrado la puerta y nos han votado, gente nueva está trabajando allá No nos han avisado ustedes previamente No nos han avisado, ¿cuántos años tiene usted trabajando? Tenemos tres años trabajando acá, hemos cambiado de servicio, tres veces han cambiado de servicio Nos votan como perros y no nos quieren pagar tampoco ¿Ustedes trabajan en una servicio o en una empresa? Nos deben de semanas que no nos pagan Y por eso todos estamos acá para que ellos nos paguen porque sí que es esa costumbre ellos de ser trabajar y de ahí votan, así cambian de servicio Se han votado bastante gente, no tienen seguro Se han sacado de seguro para ya no ingresar Que realmente, como se dice acá, es una planta de congelado, ¿no? Usted sabe que tiene que ver con una ropa adecuada que tienen que darnos, no nos dan nada No cuentan con mi problema No cuentan, solamente nos dan un plástico, nada más y un agoto, guantes quirúrgicos para hielo, que viene hielo Y imagínense, y así todavía nos votan, no, no puede hacerlo el punto ¿No usan guantes quirúrgicos de la tarde? Nos sacan a almorzar tres de la tarde Nos han dicho, solamente ha salido, a uno le digo que salió el vigilante y dijo tú, 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 pasas y el resto no cerró la puerta Y a recogerle de nuevo ¿Cuántas horas trabajan acá? Nosotros trabajamos cuando hay producción, si es posible, la gente hasta las doce, una de la mañana O sea, pasamos las doce horas No hacen un plástico, no hacen contrato No sé, porque nadie se ha presentado de frente ¿Por qué usted conversa para poder hacer...? ¿Cómo ingresaron, claro? ¿Cómo se llama la persona? Es el ingeniero este Jaime y la señorita Heidi nos han hecho entrar a todos nosotros ¿Cómo se llaman? ¿Cómo? Señorita Heidi y Jaime, cerramos En anchoveta es por toneladas Y en pulpo es también por horas Y en caballa por toneladas Todos los que ellos hacen acá, sus jefes en Lima no saben Pero en proporción, ¿cuánto cobran mensual usted por eso? Semanal, ¿cuánto cobran? Nosotros con las servicios anteriores, según nuestro nosotros, hemos cobrado más de seiscientos O quinientos, cuatrocientos Semanal, semanal O sea, porque trabajamos hasta las doce de la noche, once de la noche, una de la mañana trabajamos Pero acá nos cobran trescientos mínimos Y eso que... que sufran por pagarnos lo que es Y no nos dan cena No nos dan cena, de hambre también nos botan, ni pasajes No le despotí No tiene beneficio No tiene beneficio Si te accidentas, solito te mueres porque no hay nada acá Y todos son, todos se pasan en el servicio, todo trabajo informal Sí La mayoría son trabajos informales Sí No tiene beneficio No tiene beneficio No tieneKEs Flores No tiene beneficio Suscríbete No tiene beneficio No tiene beneficio ¡Gracias!